Y sé que no duele Sus huellas en la arena Tu huella el mar se la llevó Pero la luna sí hay Pero esa luna es mi condena Es fácil la mañana A gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote en mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Y me hable de ti Si te estaba encerrada ¿Qué muchas mas con la tcha de piel? Ya está sin Copper Y ya está en tu lugar Muchas gracias Y ya está en tu lugar Que sube de ti Y ya está en tu lugar Repelé